Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Conexión 8. Comenzamos hoy con este recorrido por la provincia de Cádiz y lo hacemos como cada día conectando con las diferentes delegaciones, saludando a nuestros compañeros para ver qué nos tienen preparado hoy. Juan Luis Iglesias desde Chiclana. Adelante. Hola, ¿qué tal? Muy buenas a nuestra compañera Ana y un saludo a todo el mundo en Conexión 8. Hoy en Chiclana nos vamos a hacer un poquito de natación con una prueba solidaria que se llama Brazadas Solidarias. Todo lo que se recaude de los aproximadamente 200 nadadores que está previsto que se inscriban irá a parar a una fundación, a la Fundación Vicente Ferrer, que seguro la conocéis. En seguida os contamos este asunto, pero hoy además vais a conocer una pareja muy singular. Un chiclanero junto con su novia Bela, que es taiwanesa, se van a hacer un recorrido desde Chiclana hasta Taiwán y allí cuando lleguen se van a casar. Pero ojo, lo van a hacer sin un euro en el bolsillo, haciendo autostop. Un largo recorrido por delante. En seguida os lo contamos. Será aquí en Conexión 8. Gracias Juan Luis. Y en el puerto de Santa María, ¿qué tenemos hoy, Paco Lambea? Hoy desde el puerto de Santa María, Ana, vamos a hablar de cine y de teatro. Por una parte del Festival Insomnia, que va a ver la luz en la segunda quincena del mes y que llevará hasta el puerto de Santa María películas del cine de terror y fantástico. Y por otra, nos referiremos en el ámbito teatral, en el mundo que se desarrolla sobre las tablas, al Festival de Teatro de Comedias. Un clásico en el puerto que además cumple en este 2016 25 años de andadura. Muchas gracias Paco. Y en la Janda está Guillermo Ortiz, que a ver con qué nos sorprende hoy. Muy buenas Guillermo. Muy buenas Ana y buenas a todos los que estáis ahí pendientes de Conexión 8. Esta semana vamos a empezar aquí en la Janda proponiendo un plan estupendo, el de la música. Hemos estado en un festival que desde luego ha llenado cada una de las calles de Barbate. Vamos a enseñaros cómo se ha desarrollado ese Festival de la Plata y vamos a hablar también con mucha de esa gente que estuvo allí y disfrutó de ese festival musical. Cela dentro de un ratito aquí en Conexión 8. Gracias Guillermo. Y en Cádiz está Tamara Ariza que nos avanza su tema. Hola Ana, pues la ciudad de Cádiz ya tiene aprobados sus presupuestos municipales. Ha sido finalmente en junta de gobierno ya que han sido unas cuentas rechazadas previamente en dos plenos. Los tres pilares fundamentales son la vivienda, el empleo y la inversión social. Gracias Tamara. Damos ahora un salto hasta el campo de Gibraltar. Allí está Manuel González. Muy buenas Manolo, cuéntanos. Pues sí Ana, hoy en el campo de Gibraltar vamos a contarles una conexión magnífica y maravillosa con la Feria de Palmones, en donde se lo han pasado de grana y oro como le dirían los taurinos. Una con las personas de la tercera edad que han comido de lujo en el Mesón del Copo y otro con un encuentro de mujeres. Yo de ustedes no me lo perdería. Y también tiempo para la opinión con la venia de Fernando Santiago. Muy buenas. Fernando, ¿qué tema tenemos para hoy? ¿Qué hay Ana? El clima político se enradece en la ciudad por momentos. Hablamos de este asunto en con la venia en unos minutos. Gracias Fernando. En unos minutos escuchamos su opinión al completo, pero antes nos vamos hasta el campo de Gibraltar. Y es que en la Feria de Palmones, en el municipio de los barrios, ha tenido lugar la comida que cada año ofrece el Mesón, el Copo, a todas las personas mayores de la populosa zona pesquera. Manuel González, muy buenas. Adelante. Pues sí, como dice Ana, se lo han pasado de lujo. En la Feria de Palmones, un encuentro con la tercera edad en uno de los mesones que son prácticamente el gran y oro de la gastronomía del campo de Gibraltar. En el mesón El Copo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bien. Fantásticamente. Bueno, tenemos aquí la reina, pero la reina de la fiesta eres tú, que ya está coronada. ¿Cómo te la has pasado? Muy bien. ¿Sí, no? ¿Qué es lo que más te ha gustado de estos días de reinado que tienes hasta ahora? La cabalgata, la coronación. La coronación y la cabalgata. Bueno, esperas todavía el domingo rociero y este tipo de convivencia. Ahora te va también a la comida de las mujeres o no? No, como aquí ahora. Comes ahí y ya está, porque tú para dobles comida y cosas esas, después lo tendrás que rebajar allí, seguramente, ¿no? Bueno, pregonero, que yo sé que usted tiene miedo escénico, que no quiere salir en ningún sitio ni nada de eso. Yo le tengo alergia. Alergia, bueno, pero yo lo primero que quiero decirle es darle la enhorabuena. Bueno, enhorabuena porque lo bien que se me ha importado conmigo todo, los medios de comunicación, que, bueno, que la autoridad de todo conmigo han sido explicadas. Bueno, y el pueblo de Palmone, como decía usted, su regón. Bueno, yo no puedo hablar malamente, porque entonces voy a quedarme dos tiros. Sí, ¿no? He criado un tío aquí muy bien, con mucho pan, ¿eh? Y todavía está aquí viviendo, mintiendo, que esto también es un orgullo para un padre, ¿eh? Digo, bueno, ¿qué tiene ese pan de Palmone que le gusta a todo el mundo? Porque va a tener las coneras del abuelo. Claro. Estar con mis amigos, las ferias que me veo escogedoras, la gente, la caseta, las fiestas. Bueno, y de los actos, ¿qué mejor? ¿La coronación o la cabalgata? La cabalgata. Bueno, aquí no falta de nada. Aquí no falta de nada, de nada. Bueno, ¿cómo se apuntan ustedes a este tipo de comida? Porque les gusta, porque les apetece, porque... Sí, pero esto es un lujo, ¿eh? Comen el copo en la feria. ¿Por qué? Porque se come aquí divino, ¿no? Sí, el copo es que es maravilloso. Manolo, vamos, desde que vino, aquí nada más que está haciendo el bien para las personas mayores. Y eso se lo agradecemos todo para el mono. Dice siempre que las comidas de Valdivia son buenas, pero estas son especialmente buenas, ¿no? Sí, son especiales y además se esmeran nosotros porque somos mayores y nos tratamos bien. Yo llegué a Palmone en el año 79 y ya en el 80 dimos la primera comida. Entonces yo creo que estamos este año en las 36. Y bueno, yo creo que yo también ya entre una faceta como ellos, ¿no? Y que las niñas sigan esta tradición. Palmone es una referencia gastronómica y buena culpa de esa referencia gastronómica es su mesón. ¿Cómo se siente uno? Orgulloso, ¿no? Sí, muy orgulloso, muy contento. Ha habido un par de años que se ha pasado regular con la crisis, pero ya gracias a Dios hemos salido a flote y bueno, y he llevado a Palmone por bandera por el mundo entero. Gracias, Manolo. Y ahora nos vamos hasta la capital. Muy buenas, Tamara Ariza, cuéntanos. Hola de nuevo, pues como decía, la ciudad de Cádiz ya tiene aprobados sus presupuestos municipales para este año. Unas cuentas que han sido aprobadas en junta de gobierno local y cuyos tres pilares fundamentales son la vivienda, el empleo y la inversión social. Además, dos grandes proyectos, la plaza de Sevilla y la avenida de Astilleros. La junta de gobierno local ha aprobado hoy los presupuestos para el ejercicio 2016 en los que, según ha destacado el alcalde de Cádiz, José María González, se ha apostado por la vivienda, la inversión social y el empleo como los tres grandes pilares. Estas cuentas son las mejores que este ayuntamiento ha podido, que este equipo de gobierno ha podido aprobar teniendo en cuenta la situación en la que se encontraban las arcas municipales. Son unas cuentas, como ya hemos dicho en alguna ocasión, que se han cuadrado con la gente dentro y con un incremento del 30% en políticas sociales. El alcalde ha detallado algunos aspectos que se recogen en los presupuestos, como el 1.300.000 euros previstos para generar empleo por medio del mantenimiento de edificios. También ha destacado los 170.000 euros que irán para actuaciones del programa Zonas Necesitadas de Transformación Social, los 100.000 euros para apoyar el pago del IBI o los 500.000 euros para acometer la actuación en la Plaza de Sevilla y la Avenida de Astilleros, entre otras. Este presupuesto, además de una necesidad, constituye en sí mismo un nuevo hito, un cambio en la forma de gestionar y de hacer política municipal. Ese es nuestro objetivo y eso forma parte de forma intrínseca de este proyecto. El alcalde se ha mostrado predispuesto a seguir con su actitud de mano tendida porque, como dice, sólo entiende el desarrollo de la ciudad a través del diálogo. Gracias, compañera. Y hace unos días nos enteramos de que dos jóvenes, uno de ellos de Chiclana, se habían propuesto un reto sorprendente. Sito Marín y su novia Vela, que es de origen taiwanés, realizarán un viaje desde Chiclana hasta este país asiático de donde procede la novia, sin un euro en el bolsillo. Un reto del que nos da todos los detalles. Juan Luis Iglesias, en este reportaje. Pues una pareja muy simpática con la que hemos tenido la oportunidad de hablar, Ana, y en el siguiente reportaje que ha elaborado nuestro compañero Claudio Castro. Se ha reunido con ellos en un punto mágico, como es la ermita de Santa Ana. Desde allí se ve todo Chiclana y quizá a lo mejor hasta Taiwán. No adelantamos nada. Lo vemos en el siguiente reportaje. A ver, Alfonso, Pela, ustedes se quieren ir caminando a Taiwán. Explícame esto. ¿Cómo se puede ir caminando a Taiwán? A ver, no sé, Alfonso, Pela, dame una explicación. ¿Cómo lo van a hacer? Ustedes físicamente estarán bien para llegar en buenas condiciones a Taiwán, ¿no? Caminando con viernes y autostop. Autostop. ¿Lo han hecho alguna vez? ¿Han hecho alguna vez autostop? Yo sí, yo tuve ya experiencias de mochilero y precisamente por eso también arranqué al viaje, porque cogí confianza con el tema ese y dije, me lanzo, ya he tenido mi experiencia, sé cómo funciona, algo más grande. Viajé por España y ahora es, y sí, autostop y autobuses cortos también, de corta distancia. Parto de cero por un motivo y es que realmente las personas se ponen muchas limitaciones para viajar y realmente la limitación más grande que tienen es el dinero. Y una persona no necesita dinero para viajar, una persona no necesita nada, solo tiene que tener ganas, salir y se busca la vida y lo consigue. Y eso es lo que vamos a demostrar en el viaje, que no hace falta dinero, que la limitación y las fronteras se las pone el ser humano y que no necesitamos nada para cambiar, para empezar a cambiar nosotros y para cambiar muchas cosas. O sea que este viaje, Alfonso y Pela, este viaje que ustedes quieren hacer, tiene un mensaje de fondo, ¿no? Sí. ¿Eh? Lo que ha dicho él, ¿no? Lo que ha dicho Alfonso, ¿no? Repite lo mismo, Pela. ¿Qué mensaje tiene esta relación de ustedes y este viaje que quieren hacer, Pela? Que la gente se puede hacer lo que quiere y no hay límites. ¿Limitaciones? Llimitaciones. Toda la persona que quiera se puede unir al viaje, como padrino o madrina de boda. En el sentido de que vamos a poner una opción en las redes sociales, que todas las personas que quieran, de un trayecto, de un sitio a otro, no tiene por qué ser a Taiwán. Una persona puede elegir viajar de Madrid a Barcelona, puede de Lyon a Lausanne o donde quiera, se puede unir al viaje y lo vamos a hacer así. Divertido para todo el mundo, para que no solamente sea visual en una pantalla, sino que sea real el que quiera. Chicos, lo que queda ahora es un besito, un abrazo, mucho cariño y que disfruten de este viaje, ¿ok? Fantástico. Venga. Gracias, Juan Luis. Enseguida volvemos contigo, pero antes, tiempo para la opinión con la venia de Fernando Santiago. Adelante. Con la venia. La firma de Fernando Santiago. Con la venia. Fui 12 años concejal del Ayuntamiento de Cádiz y en ese tiempo viví dos o tres plenos verdaderamente tensos. Cuando se privatizaron los esmaes, parcialmente, con los trabajadores en la puerta del Ayuntamiento y con el boicoteo a la red eléctrica que hizo que se fuera la luz en el edificio de las casas consistoriales. Recuerdo también el momento en que se iba a hacer la primera recalificación urbanística en los terrenos ociosos de Astilleros, con un nutrido grupo de trabajadores de entonces, no sé si era AESA o IZAR, todavía no era Navantia, ahí en el pleno y poco más. Pero desde un tiempo a esta parte, no desde esta corporación. Como es verdad, unos tres años, los plenos del Ayuntamiento de Cádiz se han convertido en un escenario de riesgo. Mucha gente han visto que sus reclamaciones son amplificadas cuando las representan o las dicen, las explican en el pleno del Ayuntamiento, si encima se preparan algún show, algún cartelito, alguna pancarta, algún grito o alguna acción, más todavía. Empezaron para acabar con Teófila Martínez, promovido sobre todo por los grupos y por la gente que con posterioridad conformaron Podemos en Cádiz. Inmaculada Michinina, el Ciudadanos Lorenzo, Alexis González, toda esta gente que iban ahí a los plenos a dar gritos, a insultar a los concejales del PP, etc. A lomos de este movimiento llegó Podemos a la alcaldía y ya se ha convertido eso en un tigre desbocado. Ya no hay manera de arreglarlo. Bien es verdad que Podemos de vez en cuando los convoca a la gente para meterles la bronca al PSOE, que es ahora el malvado porque no apoya aquello que dice Podemos, ¿qué hay que hacer? Hasta el punto de que el otro día hubo ya amenazas graves en el mismo pleno por parte de una persona que iba en la candidatura de Podemos y que forma parte destacada de esta organización política. Bien es verdad que luego él ha pedido perdón, pero yo creo que no basta con pedir perdón. Si tú no puedes amenazar, insultar a la gente, luego pedir perdón y pensar que con eso se borra todo. No. Y luego tiene que pensar Podemos que tiene que adoptar decisiones, tiene que expulsar a este tipo de gente y tiene que echar un poquito el freno. Si sigue promoviendo que los suyos vayan a los plenos a dar voces, un día va a pasar algo grave. Con la Venia. La firma de Fernando Santiago. Pues muchas gracias y continuamos en Conexión 8, esta vez desde Plató. Hoy tenemos el placer de contar con la presencia de la gerente del parque infantil Valle de Cuentos, un parque que este día 10 de julio cumple 5 años y lo va a conmemorar con una fiesta en el Balbarte de la Candelaria, a la que esperamos asistan muchos niños. Y lo recaudado en esa jornada tendrá un fin solidario. Vamos a hablar de todo ello con Ana Collantes. Muy buenas Ana, bienvenida. Hola, ¿qué tal? Bienvenida a nuestro programa. Lo comentaba hace unos segundos. Cumplís 5 años y lo vais a celebrar en el Balbarte de la Candelaria con esa fiesta de carácter solidario. ¿Para quién van destinados los fondos? Pues a ver, nosotros intentamos, bueno, ante todo muchísimas gracias por habernos invitado. Es un placer que nos hayáis invitado, de verdad, os lo agradecemos. Y bueno, en fin, que nosotros intentamos colaborar dentro de lo que podemos a lo largo del año con muchas, pues eso, con personas, asociaciones que lo necesitan, sí. Pero en este caso, como llevábamos ya tiempo preparándolo de cumplir 5 años, que no es poco, hace unos meses pues coincidió las terribles imágenes que todos tenemos en la mente de los refugiados y de la problemática que además no se le da una solución. Entonces vamos a destinar el dinero a través de la asociación ACNUR a los refugiados y en particular a los refugiados de Siria que siguen en unas condiciones precarias. ¿En qué va a consistir esta fiesta? ¿Qué actividades se van a realizar en el Balbarte de la Candelaria? ¿De qué van a poder disfrutar los niños que acudan allí? Pues es un remix de todo lo que nosotros hacemos porque, bueno, son 5 años trabajando muy duro, haciendo teatros, mercadillos de juego. Entonces lo que queríamos era pues hacer lo que sabemos hacer, que es entretener a los niños y a las familias, para toda la familia, para todos los públicos. Entonces van a ser más de 5 horas de actuaciones divididas en distintos bloques. Es un poco un reflejo de parte de lo que hacemos nosotros a diario en nuestras instalaciones y, bueno, va a haber de todo. Va a haber mercadillo de juego, va a haber, como te digo, muchas actuaciones, música en directo, un flash move, abrimos con un flash move, exacto, donde ya estamos ahí preparando las coreografías. De hecho, las tenemos publicadas en redes sociales para que todo aquel que se quiera acercar participe también del vídeo que después vamos a grabar, que ya digo que todo eso va con fines solidarios. Vamos a sortear un magnífico traje de Maléfica. Es una réplica tal cual, lo ha hecho la artesana María Valleluna, que es mi socia, mi madre también. Y entonces, bueno, pues queríamos, la verdad es que a ella vienen porque es que cose muy bien. ¿Por qué no reconocerlo? Claro que sí. Es cierto. Entonces, pues muchas veces le habían pedido algo que si le podían hacer demás y dijimos, bueno, pues la oportunidad perfecta porque ella no cose para nadie más que no sea para el trabajo, claro. Y entonces dijimos, pues es la oportunidad perfecta para que también el público pueda llevarse el recuerdo. ¿Y qué tiene que hacer la persona que quiera optar a ese disfraz? Simplemente tiene que comprar papeletas, valen un euro, las pueden comprar o bien en Valle de Cuentos, de aquí al evento, o el propio día 10 allí en el Baluarte de la Candelaria y después con el sorteo de la 11 de todos los días, pues el número ganador, las tres últimas cifras, las que coincidan, pues será la que se lleve ese estupendo disfraz de maléfica. Bueno, ya veremos a ver quién es la persona agraciada. Bueno, hay que decir que ahora tenéis muchísimo trabajo, estáis ultimando los preparativos de esta fiesta, un trabajo que se une al que ya realizáis a diario. Hablemos un poquito del trabajo que realizáis en Valle de Cuentos. Pues mira, nosotros ahora, por ejemplo, periodos vacacionales, entonces tenemos niños desde 2 a 11, 12 años en nuestras instalaciones, son 400 metros cuadrados que tenemos en la calle Santa María de la Cabeza, número 8, y entonces pues realizamos diversas actividades, hacemos salidas al exterior, tenemos talleres de lectura, este año hemos iniciado los talleres de teatro y de danza, hacemos talleres de cocina, de ciencia, pero la verdad es que siempre con un sello identificativo que es el nuestro, que es todo a través del teatro, con mucho cariño, con mucho empeño, con muchas horas detrás de todas esas actividades de trabajo. Ahora, por ejemplo, me he venido y me he dejado a más de 80 niños allí y muy bien, muy bien repartido, con sus monitores y muy contentos. Aparte de lo que son los campamentos de verano, que los hacemos por las mañanas, pues tenemos por las tardes servicios de, bueno, de cumpleaños y dentro de lo que es una fiesta que puede ser más o menos normal de cumpleaños, puedes contratar el servicio de teatro o puedes contratar el servicio de animación o de aparición, en fin. ¿Cómo ha ido evolucionando, Ana, en estos cinco años el trabajo que venís realizando en este parque infantil? Pues, a través de mucho trabajo, pero sobre todo de mucha ilusión. Mucha ilusión, mucho cariño, tener muchas ideas, escuchar mucho a los niños, a las familias, sus necesidades. Ya te digo que esto lo organizamos. Es que hace cinco años, claro, evidentemente un poco más de cinco años, nos unimos los cuatro hermanos que somos, dijimos, oye, ¿por qué no llevamos este mundo un poco más allá? No solo el hecho de, bueno, venga, celebra un cumpleaños y ya está. No, queríamos integrar sobre todo el tema de la cultura y el teatro, al que respetamos muchísimo. Queríamos integrarlo dentro de lo que es la fiesta, la propia celebración, para que el niño y la familia puedan vivir un cuento. Porque al menos que una vez al año puedas formar parte de un cuento, olvidarte de tus problemas, olvidarte del trabajo, de lo que... y disfrutar con tu hijo y con tu familia de la magia. Entonces, pues, dijimos, venga, vamos a intentarlo. Y desde el principio el público nos ha respondido muy bien. Han sido ellos los que nos han ido demandando cada vez más y más y más. Y afortunadamente estamos muy contentos, estamos con un equipo a tope, gente muy joven, muy trabajadora y que congenia muy bien. Y eso, cinco años. ¿Es muy diferente la forma de conseguir entretener a un niño que a una niña? ¿Es diferente o se parecen...? No, para nosotros es igual, porque no lo tratamos por género. Es simplemente dejarse llevar. Es lo que ellos elijan o lo que su familia elija. Porque hay ocasiones en las que son los padres los que quieren construir, pues mira, me gustaría porque creo que le gusta. Entonces, a nosotros nos encantan los retos. Tenemos mucha... una cartelera de más de 15 teatros a disposición del público, muchísimos personajes, no sé si puede haber como unos 100 personajes de cuentos. ¿Cuál es el favorito, Ana, de los niños? Pues, de los niños está sobre todo Iron Man, Los Vengadores es lo que más le gusta. ¿De qué más le gusta, no? Los Vengadores, La Guerra de las Galaxias, también le gusta mucho. Y... pero también las chicas lo eligen, ¿eh? Sí, sí, sí. Sí, sí. Porque son animaciones muy entretenidas, donde ellos forman parte de ese episodio. Si haces un episodio de Los Vengadores, pues, por ejemplo, por meterte un poco en situación. Sí. Nosotros lo que hacemos para que ellos se animen es que como que los Vengadores se tienen que jubilar, ya están mayores, entonces tienen que encontrar Sabia Nueva. Y no todo el mundo puede ser Vengadora. Claro, por supuesto. Hay que pasar unas pruebas durísimas que no dejan de ser juegos. Y entonces, pues, ahí los chicos y las chicas, a través de pruebas y juegos que le vamos poniendo, pues, van adquiriendo superpoderes. Y al final se encuentran con que todos los invitados del cumpleaños, pues, van a renovar la cantera de los Vengadores. Así lo hacemos con cada personaje que nos pide el público, porque a veces, yo te digo, tenemos algunos muy marcados, porque los tenemos nosotros guionizados, pero otros son porque nos vienen con una propuesta a la familia, mira, es que a mi hijo le gusta tal, y si podemos y está en nuestras manos, lo hacemos. Y estos personajes, por supuesto, estarán en esta fiesta del domingo, ¿no? Todos, todos. Es que nos llevamos todo lo que tenemos. Yo creo que no nos dejamos nada, el camerino lo dejamos vacío, que ya te digo que entre unas cosas y otras son más de 150 personajes, lo que pueda haber. Agradezco mucho, no solo a la plantilla, que son unos 20 trabajadores, sino también a los voluntarios, que tenemos varias empresas colaboradoras, como son, no me quiero olvidar de ninguna, Valladera, Ucadanza y... Ah, me está faltando una. Ah, y mamma mía. Exacto, mamma mía. No se nos ha olvidado de ninguna. Nada, nada, le he dicho todo. Entonces, bueno, ellos también son empresas muy hermanadas a la nuestra, que estamos... nos conocemos de este mundillo, entonces ellos también querían estar presentes y van a tener su hueco el próximo día 10. Pues me gustaría que lanzaras una invitación, tú tienes tu cámara ahí, así que invita a todos los gaditanos, porque a todos los gaditanos, hablando en concepto provincial. En provincial, porque de hecho hay mucha gente de la provincia que nos sigue afortunadamente, muchísimas gracias y que sé que ya han comprado su entrada, porque bueno, además de ayudar y de colaborar con esos niños que no tienen la suerte que tienen los nuestros, que al fin y al cabo tienen de todo y ellos pues de momento no tienen ni un sitio donde refugiarse. Pues además de eso, vamos a pasar una magnífica tarde de diversión. Queremos unir el juego, la magia, los cuentos, la alegría y todo ello va en una coctelera y el próximo día 10 de julio, a partir de las seis y media, tendremos todas esas actividades y más en el Balbarte de la Candelaria. Los precios son muy económicos, solo hemos puesto cuatro euros para los niños y además de la entrada y de poder disfrutar de los espectáculos, tendrán oportunidad de un globo gratis, una foto en un fotomatón y cuatro pases por los puestecitos de los juegos y los padres solo tienen que pagar tres euros, que curiosamente están viniendo más padres que niños. Sí, tenemos una media de, por cada niño que viene, vienen dos adultos. Pues estupendo, lo importante sean niños o sean adultos es que acudan y colaboren y lo pasen bien en esta jornada festiva para conmemorar los cinco años de buen trabajo que hace este parque infantil y a pasarlo bien y a recaudar fondos para los niños refugiados. Muy bien. Muchísimas gracias Ana Coyantes por haber estado aquí, un placer, que sea todo un éxito la fiesta de este domingo. Ya os contaremos. Gracias. Pues señores, nos vamos un momentito a publicidad y volvemos enseguida con Conexión 8. Hasta ahora.